Yes 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 Mam 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 Uh Ah Yes 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 Jejejeje No puedo abrirme un noli fan, si fueras coreano... Engaño ¿Fusiona mejor el noli fan coreano? Nyam 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 No sé si entendieron la referencia, yo creo que estoy demasiado enbebido en los memes No sé si entendieron la referencia del nyam nyam nyam, pin 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 ¿Vieron los tiktok esos? O yo solo estoy avanzado con... ¿La entendieron? Ah, no la vieron, por eso no se cagaron de risa, claro Están muy viejos chicos, o sea, para de jodas Ay, están muy viejos ¿Están muy viejos o tienen muy poco tiempo? Me parece que están trabajando por muy poco chicos Yes 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 Hey! Take my toony, old jellyfish A pearl for me Give it to me Take you his ober Spash, ven aquí, arrête Take you for the galaxy, I got your name Wow, a laser for you And then, you can. No. 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 Perfect. No, no. No, no. Well, no. No, no, no. No, no. Bueno, hay varios O sea, todo lo que streamea Eso sí, amigo No, no lo miro yo, amigo Me salió en Twitter y es un meme Si ustedes no lo vieron, chicos, como les digo Están laburando y por muy poco Están con poco tiempo libre O sea, claramente O sea, es su problema Que no lo hayan visto, es su problema Pero es una categoría en TikTok Que ustedes no entiendan Lo que es la cultura popular hoy en día Y qué es lo que está sucediendo En la internet, es su problema No el mío, yo vengo acá a solucionarles Problemas Y decirles qué verga está pasando Bueno, todos se ríen Gana, creo que 3 mil dólares por medio haciendo eso Como mínimo ¿Ok? Yes, yes, yes Yes, yes, yes O sea, dense cuenta Se cagan de risa, sí Pero vos ganás 3 mil dólares Como la muchacha esa Y se comen sushi Y el cosa que le mandan ¿Eh? Yes or no It's a lot ¿Pero es para tanto? No es para tanto, amigo Hay gente que está dispuesta A darle Al billete Solo reacciona Si ve que a los A los cositos Que le tiran Y los cositos Que le tiran En TikTok Son como pagos Me parece Claro, son pagos Exactamente Hay gente que Compra sushi Para darle Le tiran A sushi Sushicitos Yo no entendía Al principio del clip No entendía Que estaba pasando Te lo juro Pero Tuve que absorber Esta información Para traérsela a ustedes Y que entiendan también Que hay una avenida En TikTok Donde ni siquiera Dejás la dignidad Pasás a ser Casi con un robot Yo no quiero Que dejes la dignidad Es más digno Comer sushi virtual ¿Es que te vende Comer sushi virtual? O levantarte A las 5 y media De la mañana Con este frío De recontra cagarte Irte a tomar el 33 ¿Eh? A la terminal Del 33 Viajar durante Dos horas Con un olor En el Un calor humano Adentro de ese bondi Probablemente salgas Con COVID O gripe O algo Después cuando llegas Por Obviamente Porque no hay ventilación La gente Para no acabar De hacer frío Cierra Probablemente Alguna tocada De culo Te comá Por ahí Un bultazo Vas a sentir En un pasaje En algún momento Para ir a laburar En una oficina Que te paguen Un tercio Del sueldo en blanco Los aportes Jubilatorios Van a ser Inexistentes Para cuando tengas 65 años Y ya estés Agotado Tu vida Esté Completamente Absorbida Por el trabajo Simplemente Ya llegás Con los dos Testículos Completamente Inflados Mirá Cómo va cambiando Ahora ¿Dónde está La dignidad? Los que estaban Poniendo Dignidad Dignidad ¿Dónde está? ¿Dónde va? No lo sé Tú dime ¿A dónde ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Seguimos con La cosita De la dignidad? Niam 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 ¿No? Empieza a ser Un poquito más divertido El niam 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 Voy a sacar Los bits Mirá ¿Ya saqué Los cosos? Voy a sacar Los bits A la verga Voy a poner Las donaciones Basta Basta Intermediarios Basta Intermediarios Me tiran Bits Y la otra Me estaban tirando Ese super chat De verga Que como pueden ver Seguro está carísimo La idea de que está carísimo Es para que no lo utilicen ¿Esta es la versión Trabajo mundista? No sé si puedo mirar esto Es que Twitter No tiene filtro Y Todo lo tengo que ver antes ¿Viste? Bueno Acá hay A ver Acá hay otra versión Acá hay otra versión Yo vengo Vengo a plantear un paradigma Vengo a plantear una pregunta Hola Hola Bienvenidas Daniel Girón ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Edgar ¿Cómo estás? Ok Saluda Edgar Un saludito para ti Hola Hola Camello ¿Cómo estás? Se ríen ¿De qué se ríen? No entiendo Porque tienen 4.000 viewers Juan José Que se ve que es Claro Es el meme Del meme Ahora te Te venden saludos Ahí está Le mandaste una rosita Mira Diana mandó Diana puso plata Gael puso una rosita No sé cuánto vale La verdad No sé si esto es un beat Un dólar No tengo ni idea Hola Gael ¿Cómo estás? Bienvenido Edgar ¿Cómo estás? Edgar Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Hola A Gael A Gael le encanta A Gael le encanta A Gael le encanta Noches ¿Cómo están? Bienvenidos Hola Luis Alberto Bienvenido ¿Cómo estás? Gucci La vio este muchacho Muy bien Yo lo banco Yo lo banco Hay dignidad Amigo Hay dignidad Hay dignidad Hay ganas de laburar Eso es lo importante Muy bien amigo Muy bien Son todos muy críticos acá Yo los conozco a ustedes Hijos de puta Voy a sacar los beats Mente de tiburón Un visionario Ahora ¿Dónde están los críticos? Cuando vimos el primero Empezaron a poner La dignidad cero Dónde quedó la dignidad Y esto y lo otro Les planteo el otro escenario Que laburás full time Por 100 mil pesos argentino Todo el mes Cuatro horas de viaje Completamente detonado Sin posibilidades o nada ¿Dónde está la dignidad ahí? No dejan de ser lamentable Dice Ricky Nah bueno Pero ve ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué son tan fuertes? Estás trabajando amigo Tu trabajo es tan importante Lo que vos haces Día a día Es tan importante Tan importante es Me pregunto en serio ¿Cuánta gente acá Hace un trabajo que digas Realmente estoy cambiando El mundo con mi laburo? ¿Es tan importante El trabajo que haces vos? ¿O es algo más? Así como lo que está haciendo El chabón Que es algo más Él también ¿Por qué no saca El país adelante? Está trabajando Ahora vos estás valorando Tu trabajo por sobre él ¿Qué es lo que haces vos Que tanto cambia el mundo? Por sobre él No digo que no Porque obviamente hay mucha gente En el chat Probablemente hay médicos En el chat Que van y curan a una persona Probablemente hay policías Que evitan Que evitan los robos Y protegen a la sociedad De los delincuentes Probablemente Hay bomberos Que rescatan Que evitan gatitos Y que cuando entran A las casas A apagar el fuego No se roban nada Apagan el fuego Y rescatan Todos los bienes Que estén Dentro de la casa Igual que la policía Si sos político Probablemente Hagas todo Para que la sociedad Esté mucho mejor Si estás Hace A ver Calculo que No sé Pregunto 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 ¿Qué es lo que haces vos Que tan Tan importante es Por sobre el ¿Qué hago? ¿Qué sea el Creo que Si alguien le está dando Plata a cambio Es porque la vida Está pasando bien No 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 chicos No 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 usen el superchat Hijos de puta No lo usen Hijos de mil puta No lo usen ¿Cuánto tiró? ¿100 dólares tiró? No No Son unos enfermos Amigos Son unos enfermos Ya los pongo en 100 Para que no lo usen Porque no hay opción De desactivarla Esa verga Hijos de puta Hijos de mil puta Le quería tirar los Mmm ¿Quién fue el enfermo Este? Para que no me sale acá El 23 El 20-23 Es simio Ah flaco Pará de tomar merca Amigo En serio Pará de tomar merca Pará de tomar merca Amigo Te va a hacer mal Te va a hacer mal De ahí se lleva 30 Twitch Amigo Es una locura Es una locura Que estén muriendo De las donaciones Ahora Lo de Twitch Es realmente nefasto Si, si, si Es una locura Es una locura Esto del superchat Es una verga Boludo Es una reverenda verga No, no Porque antes vos ponías Ponías Ponés el Paypal Y que la gente Te pone por Paypal Y a la verga Boludo El Paypal También chorea un poco Pero no chorea Lo que está choreando Twitch con eso Amigo El Paypal Te come No sé El 5% Una cosa así Que es un montón Igual, ¿no? Es un montón 5 de entrada 5 de salida Te come como el 10% Pero te come Mucho menos Boludo Y acá Acá después Estamos hablando El 30% Se lleva Twitch Y aparte de eso Hay que agregar Todo el resto Chicos De la La comelona Hermosa Que hay Porque come Todo el mundo Amigo Es increíble Que hay que ver Que hay que ver Que hay que ver